En este video vamos a hacer o a mostrar todo lo que tenga que ver con el hardware de este equipo Samsung Galaxy A8 2018 Hay una segunda parte del video, les recomiendo que las vean si les interesa que va a ser todo el análisis con lo relacionado al software y la interfaz de usuario Recuerden, video 1 hardware, video 2 software, los links hacia cada video en la descripción del video contrario Hardware a software, software a hardware Bien, comencemos, dejémonos de chachara El equipo está construido totalmente de metal, ahora lo vamos a ver bien en detalle Todo metal, frente de cristal, protegido con Gorilla Glass No encontré el número de Gorilla Glass, si es 1, 2, 3, 4, 5 Pero, si sabemos que tiene protección el cristal contra Gorilla Glass De todas formas, pónganle algún vidrio templado para mejorar eso Bien, ¿qué más? IP68, certificación, 1.5 metros, sumergible Durante 30 minutos, no lo metan en agua salada, no naden con el teléfono Pero bueno, tiene una protección o una certificación IP68 Cuerpo de aluminio, IP68, Gorilla Glass Aquí arriba, en la parte frontal Como tiene, vamos a hablar un poquito más, marcos reducidos No súper reducidos como el S8 Bueno, sí, bastante reducidos No es la pantalla totalmente curva Sí, es con una pequeña curvatura, ven No es exactamente igual que los S8 o S9 Pero sí tiene los marcos bastante reducidos Bien, dicho eso, no sé, tenía ganas de decirlo Les muestro Aquí arriba, vamos a, con mi súper birome Tenemos un LED de notificaciones Es RGB Cuando activan Always On Display Que es todo lo que es notificaciones y reloj Información en la pantalla de bloqueo El LED se desactiva Así que con Always On Display desactivado Van a ver el LED aquí, ¿sí? En esta zona es medianamente pequeño Pero está bien, es RGB Tiene tres colores, al menos Eso es lo que vi Luego aquí tenemos los sensores de luz y proximidad Como siempre, están en esta zona de aquí Acá, así lo pueden ver Y luego tenemos el parlante ¿Sí? Y dos, tenemos dos cámaras O dual cámara para selfie Una cámara principal que es de 16 megapíxeles Con una apertura de f sobre 1.9 Y una segunda cámara O una cámara secundaria Que es de 8 megapíxeles Con una apertura también de f sobre 1.9 Ya vamos a ver bien en detalle todo ese tema Aquí abajo no hay nada Y aquí están las teclas de navegación Ya integradas en la pantalla, ¿sí? O en el display Aquí abajo En el lateral derecho Ahora vamos a tener este tema, ¿no? Mostrar esto A ver cómo se hace Vamos a tener que... Ahí está Acá tenemos el parlante El manos libres Que se escucha bastante fuerte Y de bastante buena calidad Teclita de power De metal Ahí se ve mejor, ¿no? Ahí está ¿Sí? Y nada más Eso es en el lateral derecho En el lateral izquierdo Este equipo lo pueden conseguir con dual sim, ¿sí? Este no es modelo dual sim Pero viene dual sim Las teclas de volumen Subir y bajar volumen Y aquí arriba No lo iba a abrir Pero vamos a mostrarlo como siempre Aquí arriba, digo, aquí por esta zona Tenemos el socalito Voy a sacarlo Vamos, tú puedes Ahí está El socalo para la nano sim Y en la parte de arriba Aquí Estoy haciendo malabares Ahí se llega a ver Sí, perfecto Ahí está Mierdes Aquí Tenemos el socalo Para la tarjeta de memoria externa Lo voy a decir bien, ¿eh? Micro SD Ahí está Arriba micro SD Y en el lateral izquierdo Nano sim Los dos con socalo La batería está integrada No la pueden quitar Pero continuamos con esto Acá tenemos un segundo micrófono Para cancelación de ruido En la parte inferior O de abajo Ahí se llega, ¿ven? Es todo negro este modelo Así que cuesta mostrar Ahí está Tenemos un jack Para auriculares de 3.5 milímetros El micrófono principal Y un conector USB tipo C Ahí está Perfecto USB tipo C Bien En la parte posterior Ahí Perfecto Tenemos La cámara principal Que es una cámara de 16 megapíxeles Con una apertura de F sobre 1.7 El LED flash Y el sensor de huellas digitales Que ya no está más al costado A la derecha Que ya no está más bien A la derecha de la cámara Sino que está como el S9 En la parte inferior Aquí abajo ¿Sí? Lo que van a seguir metiendo El dedo en la cámara Pero con menos regularidad Después no hay nada más Que la marca El logo Y esas cosas Ahí está Entonces tenemos Pantalla Con marcos reducidos Doble cámara Al frente Zócalos Cámara principal Y continuemos ¿Con qué podemos seguir? No tengo ni idea Con la pantalla Sí, sigamos con la pantalla Es una pantalla Muy interesante Muy buena pantalla Pantalla de Bueno Semicurva No es curva Como completamente Espérame Total Hoy me voy a tomar mi tiempo Feriado Así que ¿Ven? Esta es la pantalla Ahí está Esta es la pantalla del S8 Ven que es como Completamente curva Y esta es la pantalla De la A8 Que no es totalmente curva Pero igual que está Súper bien Bueno, como les decía Es un Ahí está Un panel Super AMOLED De 5.6 pulgadas Con una relación de aspecto Eso sí Igual que los otros modelos 18.5.9 Que bueno Como saben Van a ver algunos márgenes negros La pueden expandir Y perder un poco de info 18.5.9 La relación de aspecto 5.6 pulgadas De diagonal 1080 x 2220 píx Es la definición Que sería como un Full HD Más Bueno 441 puntos Por pulgada Espéreme Que estoy buscando YouTube Acá Para ver Si vemos Un video La densidad de pixel Y bueno Tenemos bastante buena Muy buena La legibilidad ¿Qué pasó? Conectate a internet Así que bueno Le hice caso Me conecté a internet Y ya estamos de vuelta Fue un breve lapso Veamos la calidad De la pantalla Fíjense que el nivel De brillo Está más o menos Un 60 Un 70% Tiene ajuste De brillo automático Automático Porque ahora vamos a ver Que tiene sensor De luz y proximidad Como ya les conté Muy bien Vamos a apreciar La calidad de pantalla Fíjense que tienen O ampliarla Muy bien Después de todos De esos ajustes De zoom Color Y Foco Volvamos A nuestra realidad Entonces Eso es Todo lo que pudimos Apreciar de la pantalla La verdad que es Una de las mejores pantallas Que vi Sinceramente Sacándolas de los De gama alta Es una excelente pantalla Bien En general no me gusta Dar mi opinión al respecto Pero bueno Ya la dije ¿Qué más? ¿Con qué seguimos? Conectividad Bueno ya sabemos Wi-Fi Espérame Test Aquí Vamos a abrir Esta aplicación Que se llama CPU Aquí vamos a la parte De feature Entonces bueno Como les comentaba Wi-Fi 802.11 No importa Wi-Fi 802.11 AVG N-N-N-N-C Dual-Band En 2.4 Y 5 GHz Bluetooth 5.0 GPS con AG GPS con AG Perdón GPS con AG Soporta NFC Tiene radio FM Bluetooth 5 Ya lo dije USB tipo C El puerto De Versión 2.0 Es reversible Soporta OTG Le pueden conectar Dispositivos A través del puerto USB tipo C 2G 3G 4G LTE Categoría 11 600 MB Por segundo De descarga Y 75 de carga O de subida Y creo que nada más Como les dije Les dije que tiene radio FM Si tiene radio FM Búscanlo Por aquí FM radio Espérame FM Radio Hola ¿Me mintieron? ¿Me mintieron? Ahí está No, no me mintieron Aquí está la radio FM Recuerden que tienen que tener Los auriculares puestos Como les decía Salgamos de todo esto Tiene toda la conectividad Súper completo al respecto La batería Eso es importante Porque ya me estaba olvidando Tiene una batería Integrada O no removible De 3000 mAh Relativamente pequeña era Pero dura Entre unas 10 y 12 horas Usándolo con bastante intensidad A veces un poquito menos Unas 9 horas Porque tiene una pantalla Super AMOLED Que si usa mucho Fondo negro Barra, algo de batería Y tiene un SOC Exynos Que también es algo austero O sea que funciona Bastante bien Ahora vamos a hablar Del rendimiento Bueno 3000 mAh Litio polímero Carga rápida Debería cargar Un 40% De unos 30 minutos Con el cargador correcto Y como les comenté Les va a durar Entre unas 10 y 12 horas Debería durarle Obviamente si ustedes vienen aquí Conectan toda la conectividad NFC, Bluetooth Algo ahí On display activo Y todo eso Bueno ahí le daró Bastante menos GPS Bueno Administren bien la conectividad De la batería Para que les dure Un poquito más ¿Qué más? Rendimiento Vamos con una aplicación Que se llama CPU-Z Que nos va a dar Toda la información De su SOC Es un procesador RM Cortex A53 Perdón Empecé para el traste Uso un SOC Exynos 7875 Que es de Samsung Y es un procesador De 8 núcleos Que tiene 2 RM Cortex A73 A 2.2 GHz O 2.18 Y 6 RM Cortex A53 A 1.59 O 1.6 GHz Es una configuración No vemos muy seguido Pero que funciona Realmente bien Tiene una GPU Mali G71 Este modelo en particular Viene con 32 GB De memoria Para almacenamiento Y 3 GB de RAM Fíjense Nos quedan Más o menos libres 24 GB Para usar Y tenemos 4 GB de RAM Perdón 4.32 Hay un modelo Obviamente el A8 Plus Donde aparte de tener Una pantalla de 6 pulgadas Van a tener Configuración de 64.6 Si mal no recuerdo Y mi memoria No me falla Entonces Recuerden Sock Exynos 7885 Es un Sock De Samsung 8 núcleos 2.2 6 a 1.6 Mali G71 4 GB de RAM Y 32 de memoria Este modelo Viene configurado De esa forma Como les comenté Soporta memoria Micro SD Para guardar Contenios multimedia No la pueden integrar A la memoria Del teléfono Y el procesador Es de 14 nanómetros Se lo cuento Porque es algo Bastante importante Ahora vamos Con las cámaras Pero antes Podemos ver Algo del rendimiento En cuanto a los Benchmark Lo ubican En una posición Muy buena Está entre los 40 y A ver Vamos a ver Que se los voy a contar Si lo pueden ver Clasificación Está entre los 45 O sea Con la posición 44 Medio este En particular Ahora van a ver Fíjense Miren Posición 44 En AnTuTu Si que es una Muy buena posición Está un poquito Por abajo De lo que es El S6 El P9 Si Y después El P10 Plus Fíjense que está Más o menos En el ranqueado Entre esos teléfonos Y si bastante Por arriba Del resto De los terminales De gama media Como el Redmi Note Del Sonic Xperia Y otros Así que La verdad que es un Procesador que tiene Un muy buen rendimiento Tal vez no tanto En la parte de gráficos Pero si En lo que es A procesos Como cálculos Matemáticos Y esas cosas Espérenme Que quiero mostrarle Vamos con unos juegos O aplicaciones Juegos primero Vamos con Taken Fíjense que corre Juegos Bastante Importantes Si Ahí vamos Bueno Acá inició Vamos a Directamente Vamos a luchar Así ven Como Van a ver Que no van a encontrar Lags Salvo En un juego Si encontré Lags Luchar Acá Historia Vamos Vamos Todo súper rápido Quiero que vean Un minuto Y después pasamos A otro Next Va todo Ok Fíjense que Los juegos Corren perfectamente Bien No hay Lags Y este es un juego Que tiene muy buena calidad De gráficos Y están ajustados Para El mejor rendimiento Muy bien Fácil 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 Y gané Bueno Vamos con otro A ver Este ya fue Vamos a Cerrar aquí Otro juego Les dejo esta parte Así Bueno Tengo el pack El PvG Que Corre bien El Modern Combat También corre muy bien Y vamos con este Legends En particular Aquí nos vamos a encontrar Con Si ponemos este juego En máxima resolución Va a haber unos pequeños Lags Ahora les voy a mostrar Pero siempre pueden ajustar Un poquito menos La calidad gráfica Y ahí funciona bastante bien Pero fue con el único juego Que encontré En más o menos Incomendiente El PES Funcionó bien El Asphalt 8 Funcionó muy bien Salvo Este juego en particular Que es bastante pesadito O requiere bastantes Exige bastante Al sistema Van a funcionar correctamente Los juegos Y las aplicaciones Ni hablar Tenemos multiventana Bueno Aquí estamos Como les decía Este juego Van a poder jugar bien Van a tener algunos Lags Si usan en máxima resolución Pero siempre pueden ir A ajustes Ven Aquí arriba Ajustes No me quiero demorar Mucho con esto Detalle gráficos Pueden ponerle Ultra Automático O bajo O medio Si ven que algún juego Tiene algún lag Le ajustan esto Un poquito Sacan el ultra Y le ponen Bajo o medio Vamos a dejarlo en ultra A ver como anda Se hace Perfecto Obviamente van a perder Un poco de calidad Si varían eso Pero bueno Por lo menos Van a tener Una mejor experiencia De juego Si Bueno No quiero Demorarme con esto Entonces Ya saben En los juegos General no van a tener Ningún inconveniente Salvo que sea ultra pesado Si tienen algún lag Ajusten un poco La resolución Vamos a ver Algo de Uy se ve otra vez Borroso Ahí está Tengo un tema Hoy con el Autofoco Bien Entonces ya vimos Youtube Funciona bien Las aplicaciones Van a correr Sin ningún tipo De inconveniente Si Van a poder tener Varias aplicaciones Abiertas Miren todas las que tengo Corriendo Sin ningún problema Recuerden que tenemos 4 GB de RAM Que más No sé A ver Bueno creo que Con esto vimos Vamos con las cámaras Ah no Sensores Espérenme Sensores Sensor Kinetix Otra aplicación más Que voy a abrir Tenemos multitarea Así de fácil Miren Solo recuerden que Con las aplicaciones Compatibles Seleccionan Abrir La multitarea Muy bien Y Pantalla de video en uso Si me encanta Ahí está Y ahora vamos a elegir Otra Esta A ver si soporta No Aquí Esta no Esta Bueno sabemos que Google Maps Si Ahí Quédate ahí Y CPUX Perfecto Ahí tenemos la multitarea Así de simple Recuerden que Podemos ajustar Las ventanas Si Yo les voy a mostrar Como Así Quiero mostrarle algo Deme un segundito Bueno no se me aburran Espérenme 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 Esta Acá Ahí está En aplicaciones Compatibles Pueden seleccionar Porciones de la pantalla Y dejarla Ahí Bueno Cosas Después jueguen con esto Con la multitarea Que Samsung La verdad que la lleva Un nivel un poquito más Espérenme Que voy a sacar Esto aquí Chao Listo Pueden ajustar la ventana Ampliarla Dejarla como ventana Flotante Y esas cosas Se los muestro En la parte de software Así no nos demoramos Mucho aquí Vamos con los sensores Llevamos 17 minutos Video Sacamos la publicidad Bueno es como Tenemos Acerenómetro Se ve bien Perfecto Acerenómetro Giroscopio Magnetómetro Campo magnético Los derivados De gravedad lineal Rotación Pero lo que me interesa Es esto Proximidad Luz Y presión Entonces tenemos Acerenómetro Giroscopio Magnetómetro Proximidad Luz Y presión Todos esos sensores Además tenemos El biométrico De huellas digitales Aquí Como les conté antes Que funciona realmente bien Vamos a ver Ahí Ponemos el dedo Y se desbloquea Así Apagamos Ponemos el dedo Y se desbloquea También tenemos Un sensor Para desbloqueo Por rostro A ver si va a funcionar Miren Lo apago A ver si me lee acá Ahí está ¿Ven? Eso desactivó por rostro Fíjense La diferencia Creo más importante Es que Para desactivar por rostro Tienen que Sacar esta pantalla Acá estamos Con la pantalla apagada Tienen que venir a esta Y ahí desbloquea En cambio el de huellas Directamente desde esta pantalla Desbloquea ¿Sí? Bien Entonces tenemos Todos esos sensores Y bueno La cámara Lo más Lo más Lo más importante No Pero sí lo más Iniciamos la cámara Hay que Hoy en día La verdad que hacer Voy a dar vuelta Así me van a ver a mí Después me van a ver a mí Hoy en día Hacer un análisis De la cámara Es bastante Y tantas cosas Para ver Ok Vamos a hacer una foto Como les comenté La cámara principal Que es esta que estamos Sabiendo ahora Es una cámara De 16 megapíxeles Con un lente O con una apertura De lente de f1.7 Que quiere decir Que es bastante luminoso Tiene autoenfoque Fíjense Yo puedo tocar acá Tiene por Tocando la pantalla O si no Directamente Ponen Y hace el autoenfoque Directamente del teléfono Es automático O táctil Eso quise decir También puedes ajustar Un poquito la exposición Aquí Con este selector Que está aquí abajo Tenemos el LED Flash Aquí pueden ver Que en automático Activo o desactivo Tenemos la parte de ajustes Que ahora la vamos a ver Podemos ampliar la pantallita Tenemos Bixby Vision Que Ah eso les quería comentar Si soporta Bixby Vision Y el feed de Bixby También tenemos Obviamente El asistente de Google Pero lo que no tenemos Es Google Bixby Voice Obviamente Todavía está en inglés Pero acá directamente No está soportado No sé si en algún momento Lo agregarán por software Pero por ahora No está Permitir 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 Esto lo que estoy mostrando ahora Es Bixby Vision Que lo que va a hacer es Monitorear un objeto Espérame que le voy a poner esto Ahí En este caso una lapicera Yo le digo esto Búscamelo Perfecto Le saco una foto Al objeto Y si Obviamente tienen que tener Una conexión a internet Va a buscar todo Lo relacionado con el objeto Eso es Bixby Vision Está soportado en este equipo Y está muy bien Y muy interesante Venir a hacer A Google Lens Lo Lo similar O lo El servicio Parecido a Google Lens Bien Como les dije Flash automático Activo Desactivo Desde acá Tienen Los ajustes Tamaño de imagen Como les comenté 16 megapíxeles 8 mega Fíjense que va variando El formato Tiene un formato 18.59 Pero solamente lo van a poder ver En estos equipos Como correctamente Generalmente usan este 4.3.16 Graba video Full HD No hay video 4K Aquí Full HD 1920x1080 A 30 frames por segundo El temporizador Tenemos un HDR automático Eso está re bueno Lo ponen Fuera No está en la pantalla De la cámara Sino que está aquí En el menú de ajustes Y bueno Después vemos Lo de la cámara Frontal Tenemos un bueno El estabilizador de video Que lo podemos activar De este activador Porque es por software Le recomiendo Que lo tengan activo Ahora vamos a hablar Un poquito también De el tema Entonces como les decía Fíjense que las fotos Salen bastante rápidas Fíjense como saca fotos Es muy rápido Para ustedes Apenas tocan El botón Del obturador Saca la foto Así Bueno Hay un modo pro Si pasan la mano De izquierda De derecha Tenemos un modo automático Un modo pro Donde van a poder ajustar El ISO El balance de blancos Y la exposición Si si mal no recuerdo Tenemos el ISO El enfoque manual No hay ajuste manual De velocidad Y de obturación Sería como un modo semi Pero no tienen Estos tres ajustitos Balance de blanco ISO Y Espérame Que no me acordaba Que era Compensación Compensación de exposición ISO y balance de blancos Ahí está Se lo dije bien Lo busqué Lo dije bien Perfecto No es un modo full pro Si automático pro Bueno el modo panorámico Obviamente Horizontal o vertical Tenemos un hiperlapso Que es cuando saca así Todo así El modo nocturno Se lo recomiendo Cuando hay poca luz Modo nocturno Va muy bien Si no el flash Obviamente Cuando tiene modo nocturno No tienen activo el flash Tengan en cuenta eso Para sacar comidas Y también puedes cargar Otros modos De la tienda de Fíjense Sports Animated GIF O Royal Camp Selfie Acaban variando todo el tiempo Esto estoy en la tienda de Samsung Si Entonces Bien muy interesante Volvamos a la cámara Vamos a poner el modo automático Que es el que yo más uso Ahí está A veces le ajusto un poquito acá La exposición Para que sea un poquito más luminosa Y no sé si me estoy olvidando más Si Lo más importante La calidad de las imágenes Es la verdad que súper buena Si Bastante buena Muy buena Vamos a decirlo así Hay poco ruido Sobre todo cuando hay buena luz Y cuando no hay luz La verdad que son súper decentes Y súper bien Sobre todo se usan el flash A veces parecen que está fuera De día Así que la verdad que la cámara Muy bien Tenemos los colores Están súper bien Fíjense Después yo les dejo Todas las fotos que saqué Y los videos que grabé En un link acá abajo En la descripción No se van a encontrar Con mucho ruido Los colores están bien El rango dinámico Está súper bien Y Estoy pensando algo más Si Tienen buen nivel de detalles El Dejen el HDR en automático Nada Bueno Listo Espérenme un segundo Bien Si les dije que no hay OIS Y vamos a poner De acá ponen el modo video Uy Ahí estoy grabando video Ahí está Pueden también ajustar el enfoque Darle un poquito de luz Ahí estoy grabando video Miren Si También tienen varios formatos Pero usen el Full HD Lo pueden poner en HD Si quieren Si Acá tengo el autoenfoque Ahí lo desactive Ven Ahí Ahí se activa Hacen el enfoco Bueno listo Vamos a la cámara frontal No sé Mientras lo voy hablando así Estoy presentando Bueno los adhesivos Y le podemos poner Huevadas No sé Bueno al menos para mí Si no también tenemos los filtros Si paso de Derecha a izquierda Tenemos los filtros automáticos Si Como siempre Creo que nada más Pueden pasar entre selfie Y Voy a pasar Ahí está la selfie Pasando Ven El dedo por la pantalla Ahí está Esta es la cámara frontal O la cámara de selfies Esta es la cámara principal Así que vamos con ahí Recuerden La cámara frontal es doble Tenemos un sensor principal Sorry si van a ver mi dedo pasando por ahí Que es el de 16 megapíxeles Y un sensor secundario Que es el de 8 megapíxeles Y He leído algunas quejas De la cámara frontal Con el tema del enfoque Yo la verdad que la noto súper bien Lo más O algo que sobresale aquí Al tener la doble cámara Que esté en el enfoque dinámico Se ve Ah que huevos Yo estaba hablando acá Pero acá tengo Es esto Que es el enfoque dinámico Hablando de enfoque dinámico Ahí Se ve mejor Bueno Que es El desenfoque Fíjense El famoso efecto desenfoque Podemos cambiar el desenfoque del fondo Fíjense De mayor a menor También tenemos un ajuste de color Aquí manual Ven Y un suavizar Estoy perfecto ahí Y ahí obtienen la foto Que sale algo como esto Una vez que sacan la foto También pueden Uy que por dios También pueden hacer el ajuste de desenfoco Desde el editor de la propia foto Vamos a ahorrar esto Eliminar Vamos para atrás Volvemos a la cámara frontal Entonces La calidad de la cámara frontal Es súper buena No tiene flash Pero si tiene cuando Miren a ver si lo puedo poner No no hay Bueno Si tienen una opción Que es que se pone toda la pantalla en blanco Si está muy oscuro O sea si detecta que no hay mucha luz Se pone toda la pantalla en blanco Y ahí toma la foto Vamos a sacar el desenfoque O el Light focus Creo que se llama así También tenemos Vispivision Acá tenemos La captura de selfies Continua Voy a sacarla Es como Acá está usando la otra cámara ¿Ven? Como una selfie más amplia Ahí Como una panorámica Pero sin ser esto ¿Ven? Esta es una selfie amplia Fíjense que usa este método Para tomarla Vamos a sacarla Ahí Ahora me dice mover el teléfono para allá Ahí Y ahora me dice el teléfono para allá Ahí Si Este es un modo Que es panorámica Pero desde el modo selfie Que también me entiende En un modo nocturno ¿Se ve bien? No sé si estoy hablando mucho Y no veo que estoy grabando Bueno Y Fíjense que Desde aquí Espérame En el modo selfie Lo que pueden hacer Voy a hacer Bien No tiene El foco Eso se Unas críticas Pero bueno Las selfies salen súper bien Sobre todo las que tienen Enfoque dinámico Y Espérame Y no tan No Cuando graban videos de noche Ahí hace un poquito de agua Igual siempre cuando hay poca luz Hay un poco de error Así que Tampoco es Súper Bueno Espérame Ven los adhesivos No me voy a poner uno de estos No voy a hacer eso El de pantera Ay No Ay Dios Eh no Bueno Chau Chau Ah No Enfoque dinámico Bueno Lo que les decía Les estaba mostrando Bueno Desde acá Ajusten el desenfoque Pero quería volver al tema del Para atrás Ahí está De este modo Que está acá Ven esta carita Desde acá Recuerden Ajuste de color Suavizar Vamos a poner más normal Ahí Ahí Perfecto Pueden poner un filtro a adelgazar O unos ojos grandes Bien Eh Espéreme Igual no era esto lo que les voy a mostrar Sino esto Ven Cuando yo activo esto Activa el segundo sensor O el que es un poquito más amplio Y lo que hace es como Hacer una foto De paisaje ¿Paisaje? Bueno no importa Fíjese Toquen Acá estoy más cerquita Y acá me voy un poquito más lejos Como una selfie más amplia Bueno creo que no mucho más Las fotos son de buena calidad Espérenme un segundo Es que aquí me anoté Cuando iba tomando la foto Que está el link en la descripción del video Perdón Me anoté acá los detalles Que iba Los detalles que iba encontrando Ah la apertura es de F sobre 1.9 No sé si se los dije La de 16 megapíxeles Y 8 megapíxeles El sensor de 8 megapíxeles Tiene un lente Más ancho Por eso hace esto Ven Ahí está El de 8 Espérenme Ahí miren Yo le hablo acá Ustedes no se preocupen Fíjese Este es el de 16 Ven Ven Ahí está funcionando El sensor El de 16 Ahora yo toco acá Y funciona el de 8 Ven Ahora funciona el de 8 16 8 Ese es el switch que hace Cuando ustedes tocan ese iconito Y lo que hace es Poner un poquito más amplia La fotografía Bueno Es de 27 milímetros Obviamente por la distancia focal Las fotos para selfie De la cámara Dicenme Son muy buenas Como ya les comenté Buen nivel de detalles Buenos colores Bla 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 Buen rango dinámico No son Bla 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 El lente de 8 megapíxeles También está bueno Y Bueno Colores cálidos Eso es todo Light focus Que ya les comenté Que es el desenfoque Lo pueden ajustar Entonces después Ah grabé video Ya me había olvidado Si no lo había Graba video También la cámara frontal A 1080 y a 30 fps Hay una opción Si bueno Pero eso no la usen Porque es solo para este equipo Y bueno Lo que les comentaba Que no hay El estabilizador de imagen Tampoco Si hay un tipo Estabilizador electrónico Eso es muy complicado Eso ya es muy técnico Y bueno La salida de video Full HD Uy Salió El machete Y espéreme De acá tienen los ajustes Acá tienen El tamaño de la imagen De la cámara El tamaño de video Este es el formato Que les comentaba 18-9 No usen esto Porque solo lo van a poner En este tipo de pantalla Y bueno Previsualizar imagen Emoto de disparo Tenemos también HDR Casi me olvido de contarle este En la cámara frontal también Bueno La verdad que Creo que ya vimos un montón Mi botón lo ha gustado Ya cubrimos todo Ya cubrimos todo Me vi de aquí Vimos lo de las cámaras Vimos el rendimiento Vimos la pantalla Si quieren le digo Las medias y el peso Espérenme Tengo un machete de eso Mide 14,92 centímetros De alto 7,6 centímetros De largo Y unos 0,84 centímetros De espesor ¿Si? Es un bastante anchito Pero bueno Está re bien Pesa unos 175 gramos Es un poquito más pesado Que el ¿Verdad? Más o menos lo mismo Bueno Y no sé Creo que nada más Espero no haberme olvidado de nada Si me olvido de algo Me lo preguntan O me lo dicen en los comentarios Cualquier duda me avisan Esto fue Recuerden el video Número 1 Hardware Hay un video Número 2 Que seguramente Lo haré mañana Que es sobre el software Y la interfaz de usuario A8 2018 30 minutos de video Casi como ver Una serie Un capítulo De Vivo en teoría Chau